Música Recuerdo que la primera vez que hice un experimento Se me fue la mano en eso y salió más de lo debido Ay José Juan, ¿qué hiciste? Ahora sí que hizo erupción, sí, sí me asustó Mi nombre es José Juan Estrada Serra, tengo 18 años y soy estudiante de medicina Durante la mañana, durante la tarde, soy como cualquier persona normal Música Pero durante la noche me convierto en científico Música Siempre ha sido muy estudioso, sobre todo lo que ha querido lo ha hecho y lo que se propone lo realiza Él solito Siempre ha inventado cantidad de cosas Armaba a sus dinosaurios, nunca necesito de que se le ayudara Digo, no, ¿sabes qué? Pues mira, no soy tan así, no soy ñoño No soy ese típico que nada más está cerrado con los libros, sino que también me dedico a otras cosas En mis ratos lo que hago es jugar básquetbol Pues le sabe hacer de todo, ¿eh? Es desmadroso, es dedicado, siempre sabe llevar todo a la par También baila muy bien Al principio lo vi mucho Él me molestaba, me quitaba las cosas Realmente es como llevar un equilibrio entre estarse divirtiendo y darle un tiempo a las actividades que realmente tienen que ser importantes Cuando uno hace las cosas debe hacerlos concentrarse en ellas al 100% A mí en lo que me prende es la ciencia Hace poco ocurrió un gran derrame de petróleo en el golfo, checando videos Me encuentro con uno que dice, cabello humano ocupado para solucionar tragedia, ¿no? Para mí fue algo así como que, vale, no vas a ver Mi proyecto o mi idea surge meses antes Es como que una coincidencia en esa parte Con una diferencia de meses, pero en la misma situación Para resolver la misma problemática, ocupando la misma materia Lo que más me emociona de un experimento es cuando estás a la expectativa a ver qué pasa La idea del experimento se fue de una manera inesperada y algo graciosa Voy a la botequina de mi mamá, lo checo todo y haré un tinte, ¿no? Entonces lo empiezo a leer Y luego, ¿qué se estará poniendo mi mamá en la cabeza? Investigo y todo y ocupan el acetato de plomo para poder fijar el color Durante una clase de biología tocamos el tema del cabello humano Se da la explicación de la estructura del cabello Entonces digo plomo, contaminación, enfermedades, cabello, pues el agua, ¿no? Aplicarlo al agua De un momento a otro me viene la idea así como que un viaje, ¿no? Y veo que si a una estructura de un cabello puede adherirse en metales pesados Como en este caso el plomo ¿Por qué no ocupar el cabello humano para poder separar el plomo del agua contaminada? ¿Cómo con el pelo? Ya caray, ¿cómo le vas a hacer o qué onda? Me explicó que las proteínas del pelo O sea, me dio su cátedra, ¿por qué le está así? Yo creo que explorar la idea de nuevos materiales es sumamente interesante El primer paso era ver cómo conseguía cabello Lo que me vino primero a la mente es que ocupo mi cabello para esto, le digo a mi mamá Necesito tu cabello de mi papá, de mis hermanos Y de repente ya era una fila completa de personas en la peruquería Dice que no me pintara el pelo, que porque ya con tinte ya no servía Pues le tuvimos que ayudar De mi lado nos dejó calvos a todos Luego nos decía que si le donábamos cabello Se me quedan viendo así como que, oye, ¿me vas a clonar o qué me vas a hacer? Yo también le doné cabello Igual era lo de mi servicio, me acuerdo que... No, esto no va a servir nada más con este cabello ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Puedo tomar un poquito de cabello? Los peluqueros se me quedan viendo así como que, ¿para qué quieres eso? Consigo el cabello y lo que hago después es, en tal dispositivo lo voy a hacer Lo que ocupo es esta boleta Una de mis profesoras viene y me dice ¿Sabes qué? Hay tal convocatoria Organizado por la Academia Mexicana de Ciencias Se trajo el premio juvenil del agua Y tu proyecto puede quedar muy, muy afín a todo esto Leo todos los requisitos Y digo, ah, pues mi experimento que caja ahí, ¿no? Entonces le digo, pues vamos a meterlo Todos los días estaba pensando, ¿no? Pues ahora, ¿cuándo, no? Me va a llegar así como que la noticia, si gané, no gané Me hablan en mi celular y me dicen Pues Juan Estrada Serra, tu trabajo ha sido el mejor De los presentados en el país El primer lugar es tan bueno el trabajo Que puede ayudar a otros países Y al principio no me lo podía creer porque Algo a nivel nacional y todo eso El día que me dijeron fue el día que ganó Háganle cuenta que yo estaba soñando, ¿eh? Luego se le digo que es adoptado, que no debe ser mi hija Lo que seguía era representar a México Dentro de la Semana del Agua de Estocolmo Nunca me había imaginado que por algo que creo que no es tan importante Así a grandes rasgos Me iba a ir a casi el otro lado del mundo, ¿no? Así que bueno, ya para viajar a Estocolmo Me acompaño mi familia, despidirme de la terminal Voy a hacer una parada en Francia Y de ahí hasta las 8 de la noche voy a partir hacia Estocolmo Fue la primera vez que salí del país Otra experiencia súper genial Bueno, ya he colocado mi postre, se los voy a mostrar Así que este es mi trabajo Con lo que voy a representar a mi país Hoy es un evento a donde se utiliza Todo lo que se tenga de conocimientos científicos y prácticos Para transformarlos en política pública Tendremos el honor de cenar con los reyes de Suecia El viaje es increíble Digo, pues les pagan una semana en Suecia en algo organizado Están en contacto con muchísima gente Conoce mucho de los temas del agua Y los jóvenes les presentan a todos ellos su trabajo Un médico cirujano es lo que él quiere ser Desde segundo año de primaria más o menos ya tenía como publicado lo que me gustaba Lo que me mueve es el deseo de ayudar Es un ganador a nivel de su país, es un ganador que puede aportar Yo me imagino a Juan como un excelente médico Yo me visualizo como un médico que sea parte activa de la sociedad Continuar mis estudios y llegar a ser más que un simple médico Como él de chico dijo, yo quiero una calle con un hombre Y a ti, ¿qué te prende? ¡Suscríbete al canal! Gracias.